Bueno, hoy han sido convocados y la intención mía es de que los protagonistas graben de esta reunión y sean ustedes los productores. Como dijimos en su momento, la idea era, tal vez, reunirnos con los coordinadores, nada más, pero, ¿quién más y quién mejor que el propio productor para aportar las ideas y para hacer los descargos y todo lo que podamos construir juntos? Este, ha sido convocado el señor Héctor Cristal, ¿verdad?, que va a ser la parte central de nuestra alocución, donde él va a relatar a un poquito lo que, este, queríamos el desarrollo de los acontecimientos luego de lo que todo se ha dado la votación en la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Gracias. 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 pero en mi caso era la primera vez que era un tractor que se había contratado con nosotros. Entonces yo le dije, vamos ya, el me dice, te quedamos bien. Y ahí se acerca, quiero agradecer, no sé si estaba bien, porque ahí ya como que me subió una emoción, porque sabía que la gente iba a volver llegando, pero fue un éxito. No, 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 no. No, 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 no el mundo sabía, era un acuerdo político. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.